Antes estaba yo solo con un grupo de trabajadores, ahora no. Ahora hay otras figuras, ahora tenemos sindicalistas como el caso de Pablo de la Rosa, de la CTU, Francisco, que se han sumado como sindicatos, no los sindicatos estos tradicionales que ya fueron enterrados por sus propios hechos, de Pepe, de Gabriel y de Jacobo, no, no, no. No ese grupo que traicionó su clase, que no, se contaminó, no, que se quedó en el confort, se quedó en el aire, en la oficina del Consejo de la Seguridad Social, en las comisiones, en esas reuniones, en esos viajes de placer que van a los congresos internacionales, a la OIT y de los trabajadores, a representar a los trabajadores que nunca han votado por ellos en ninguna elección, pero van ellos a sus representantes a representarlos. Entonces toda esta comunidad, dijo el líder de Bulquer, que bueno lo que pasa es que esta gente abandonaron y Pedro Botello de repente es como su líder que ha venido a resurgir porque llenó ese vacío. Sí. O sea, lo dio el líder de Bulquer. Una de las cosas que quiero felicitar a Pedro Botello porque es un líder no solamente de la romana, sino de todos los dominicanos. Vamos a una pequeña pausa. Claro que sí. Seguimos esta conversación que está muy interesante. Hay temas muy interesantes para todos ustedes, los dominicanos que se encuentran por allá en la diápora y los que están aquí en la República Dominicana. En breve regresamos. Veo que anda acompañado de un amigo de toda la vida, amigo nuestro, Pablo de la Rosa, que se encuentra aquí. Que lo mencionaba hace un minuto antes de que llegara. Ese es mi hermano. Antes de que llegara te lo mencioné. Sí, sí, sí. Porque es el único sindicato que ha asumido militantemente el que representa al que él pertenece. Porque él tiene el de él que ya recientemente la Suprema Corte de Justicia le dio una sentencia en donde fue objeto de desconsideraciones, pero al final la historia absorbe todo. La historia pone cada cosa en su lugar. Y hoy ha sido reivindicado como el presidente del sindicato de Mercasí. O sea, que fue desconsiderado por los empresarios, por sus empleadores, porque siempre ha sido un auténtico representante. Y hoy la Suprema Corte de Justicia le dice, no, vaya a su lugar, ocupe su posición. Entonces, por eso te lo mencionaba, porque me he identificado mucho con él como dirigente sindical, porque fue el que asumió la lucha de José Luis Genao en Santiago, el que asumió la lucha de Henry Pérez en San Francisco, de Joel en San Francisco, de Darmi de la Rosa allá en Higüey, de nuestra gente de aquí del distrito de Teresa Durán, Daniel Hernández, de Mauricio Dilón, Wilton Gavina, Antividad, Hidalgo, Ezequiel, Pepín, o sea, Pedro Querubín, Keito Santana, toda esa gente de nosotros de aquí de la capital que han asumido esta lucha, Ángel, todos ellos, pero también en San Pedro, con Rubén, o sea, en la Romana con la doctora Jessy de la Rosa, la doctora que confrontó a este senador, que tenemos la dicha, tanto el senador como yo, de que pertenece a esta provincia. Entonces, Pablo ha sido ese elemento sindical que ha venido dando ese apoyo moral, como sindicato, nos ha dicho, claro que nosotros los trabajadores, los sindicatos, apoyamos esta lucha, diferente a esos tradicionales que están en el confort. Así es. Bueno, mi hermano, mi hermano Pedro Botella, usted sabe que el tiempo en televisión es corto, pero... Pero sí es importante, David, el domingo, que le digamos al país, que el que firmó la ley, el ingeniero Ramón Alburquerque, le ha dicho el gobernador del Banco Central mentiroso. Sí, sí, sí. Le dijo mentiroso, se lo dijo ayer, le dijo, usted es un mentiroso, lo que usted está diciendo no es así. Y le ha hecho todos sus análisis técnicos y le ha dicho, tú estás equivocado. Como que dice, vamos a pelear tú y yo de cuerpo a cuerpo, porque yo fui el que firmé esta ley, y yo sé que conozco la ingeniería de esta ley, entonces tú te equivocado, Pedro Botella tiene razón, se le dijo, Pedro Botella tiene razón, o sea, tiene razón, Pedro Botella, entreguen el dinero tú, porque lo estás usando el dinero. Así es. Entonces, que sepan los trabajadores que esta lucha no termina hasta la victoria, y esta noche nos veremos en vivo, que vamos a hacer para explicar todo esto en mi cuenta de Facebook, por las ocho de la noche. Ok. Gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación. Le prometo a todos los televidentes que vamos a hacer un programa de una hora en los próximos días, estar aquí con Pedro, porque quedaron más de once temas pendientes que tratar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los dominicanos allá en la diáspora, gracias a la señal de Dominican View y Superseñal Caribe por transmitir cada día tu programa y llevarle las buenas orientaciones a todos esos dominicanos y aquí en la República Dominicana. Gracias a nuestro canal Señal de Vida, Canal 34. Muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima entrega. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!